Hola, ¿cómo están? Bueno, miren, hoy vamos a preparar un rico mole verde sin muchos ingredientes, pero va a quedar muy rico. Bueno, vamos a presentarles los ingredientes. Bueno, miren, aquí tenemos ya el pollo que ya está cocidito. Ya lo vamos a retirar de aquí para... Aquí en este caldito vamos a agregar los ingredientes. El pollo lo puse a cocer con cebolla, ajo y sal. Bueno, aquí tenemos los ingredientes, miren. Tengo cuatro chiles poblanos, son tres chiles jalapeños. Esto yo lo uso para que pique poquito porque estos chiles no pican nada. Siempre les comento que el chile poblano no pica nada, entonces vamos a poner estos tres chilitos, pero si no les gusta picoso pueden utilizar nada más los poblanos. Tenemos la mitad de una cebolla y dos dientitos de ajo. Esta es una taza de cacahuate. Este le ponemos ajonjolí, pero no tengo ajonjolí. Voy a... El cacahuate lo voy a freír con este aceite de ajonjolí. Este es muy concentrado y con poquito tiene para darle sabor, da mucho sabor. Entonces el cacahuate lo vamos a freír así con el aceite. Bueno, vamos a partir los chiles así en rodajitas o como gusten, porque lo vamos a freír y luego lo vamos a pasar al caldo para que se nos cosa todo esto. Y pues así vamos a hacer este rico mole verde que está muy sencillo, pero muy rico. Miren, aquí está el pollo, ya lo retiramos del caldo. Estas son tres libras, es aproximadamente un kilo y medio de pollo que vamos a preparar para hacer este mole. Ahora no va a ser mucho mole, va a ser poquito. Y pues vamos a seguir con lo demás. Bueno, miren, pues aquí tenemos ya poquito aceite para freír los chiles, la cebolla, los ajos. Acá tenemos el sartén ya con el caldo que está aquí hirviendo, porque ya ven que en el mismo caldo donde cocimos el pollo, miren, ahí está. Ahí lo tenemos hirviendo, eh. Bueno, vamos a freír la cebolla y los ajos, miren, aquí está. Y ahorita que ya esté, la vamos a batir ahí al caldo. Porque con ese mismo caldo vamos a moler, pues ahí está todo el saborcito del pollo, ¿verdad? Vamos a moler ahí, pues para que nos quede muy rico este mole verde. Yo sé que el mole verde lleva muchos ingredientes, pero yo siempre les comento que a mí me gusta hacerlo así sencillo y queda muy rico. Yo les recomiendo que lo preparen, eh. Bueno, vamos a pasar la cebolla para allá, a estar aquí. Y los ajos, aquí van los dos dientitos de ajo. Y de todos modos acá en el sartén, pues ahí tenemos este otro pedacito de cebolla con el que pusimos a coger el pollo. Y los ajos también ahí están. Vamos a poner así. Y aquí pues vamos a agregar los chiles. También para freírlos y luego ya los vamos a pasar igualmente para allá. Ahora así con la mano. Los jalapeños aquí los tengo también, miren, los jalapeños no les quité la semilla, pues para que, quiero que pique poquito, por eso no se la, no se la quité. Voy a agregarlos aquí también. Bueno, vamos a esperar a que se nos frían estos chiles. Bueno, miren, pues ya están los chiles, ya vamos a pasarlos por allá, para el sartén. Los agregué todos aquí, eh. Vamos a pasarlos al sartén. Bueno, miren, pues aquí vamos a agregar nada más poquito aceite de este de, de ajonjolí. Miren, aquí vamos a agregar poquito para freír el cacahuate. Como les digo, este está muy concentrado y solamente necesitamos poquito. Esta es una, una taza de cacahuate, que este es cacahuate tostado nada más, no, no es salado, pero pueden usar del que gusten. Vamos a agregar así, la cacita. Pueden agregar del que ustedes gusten, eh. Y ahorita también lo vamos a pasar allá al, al caldo, donde están los demás ingredientes. Bueno, miren, pues no lo vamos a dejar mucho aquí, por el aceite este, entonces ya vamos a pasarlo acá. Y vamos a apagar aquí, aquí vamos a esperar a que se cozan los chiles y para hacer nuestro, a moler ya, para hacer nuestro mol. Bueno, miren, pues vamos a, a moler ya esto, ya está listo, vamos a molerlo. Y pues no sé si vaya a utilizar todo el caldito, ¿verdad? Porque, pues esto no nos tiene que quedar muy, muy este, aguadito, tiene que quedar espesito, y pues no sé. Ahorita les comento si, si lo utilice todo. Porque, pues de repente espesa mucho con el cacahuate, y no sé si vaya a utilizarlo todo o no. Bueno, miren, nada más puse caldo a que cubra aquí. Vamos a, a moler esto. Miren, aquí tenemos ya el pollo desmenuzado. Vamos a, a luchar ya nuestro, nuestro chile que ya tenemos acá molido. Bueno, para hacer nuestro, nuestro mole, eh. Miren, aquí tenemos poquito aceite, para guisar esto. Vamos a agregarlo ya. Miren, si queda muy bien de, de espeso, miren. Vamos a, a rectificar aquí la sal, porque pues, acuérdense que se coció el chile en el caldo, y también se molió con caldo. Vamos a rectificar la sal, si le falta, pues le vamos a poner, eh. Miren, como estaba bien caliente, pues ya está comenzando a hervir. Bueno, ya rectifiqué la sal y no le falta nada de sal, está muy bien. Quedó muy bien de sabor. Vamos a agregar aquí el pollo de una vez también, para que, para que comience a hervir. Así, al mismo tiempo todo. Vamos a agregarlo. Este plato está muy grande, parece que, que es mucho, mucho. Miren. Muy rico este mole, está muy sencillo, pero muy rico. Vamos a dejar que esté hirviendo por unos cinco minutos, nada más, porque pues ya ven que ya todo está bien cocidito, y nada más para que se integren los sabores. Y ya va a estar listo este, este mole verde. Y vamos a acompañar con un arroz blanco, que ya tenemos allá en el, en el otro sartén. Miren, ahí está. Un mole, este arroz blanco. Va a acompañar este, mole verde. Bueno, vamos a esperar a que comience a hervir. Bien, bien, para que se integren los sabores. Bueno, vamos a tapar para que ya comience a hervir muy bien. Y esto pues se tiene que colar, pero pues ya saben que, que yo no, no cuelo, entonces. Pero sí se tiene que colar, aquí este sí queda muy molidito, miren. Por el cacahuate. Se tiene que colar. Vamos a tapar así. De otro color la tapadera. Bueno, vamos a esperar unos cinco minutos y luego ya le vamos a apagar. Bueno, miren, pues aquí está ya nuestro rico mole verde. Ya está aquí todo. A mí me gusta que quede así como, que tenga bastante caldito para servirlo en el arroz, porque sabe muy rico así con arroz, eh. Que quede así caldosito, que no quede sequito. Bueno, pero espesito, ¿verdad? Tampoco que quede así, aguadito. Bueno, miren, pues así quedó nuestro rico mole verde. Como les digo, es una receta muy sencilla, sin muchos ingredientes, pero queda muy rico, eh. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos, a todos los que comparten mis videos. Le dan like a la página y se suscriben. Cuídense, Dios me los bendiga todavía a todos y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.